Mejor dicho, el tercero mancho ya la pantaleta y donde haya groserías decimos... ¡Calle de la Jeta! No sé a qué viene, pero Manuela Cardona, ¿qué pasó hoy? O sea, ¿qué pasó hoy? Hoy pasó algo muy especial y es que Loquillo voluntariamente decidió retirarse de callejeando y dejar a ser parte de esta familia tan especial. Me retiro porque ustedes muy poquito me han querido y no le voy a rogar aquí a ningún mal... ¡Calle de la Jeta! ¿Qué pasó, Carlos? Obviamente no se va, tranquilos oyentes. Venga, Ben Affleck entró a rehabilitación antes de que lo vieran con una pelada de 22. En una... Va comprando licor. Es que se malmete mucho y lo hace sin disimulo sustancias por la nariz. No sé, no, sí váyase, váyase que ya sabéis. ¿Qué sustancias? ¿Qué nivel? Mis instancias por el... ¡Calle de la Jeta! Es lo que queda de Milla, es lo que queda de Milla. ¿Qué pasó, Diana Medina? Hoy... La supia. Hoy muchos oyentes estuvieron en esta dualidad, unos apoyando tu retiro y otros diciendo que si tú te vas, el programa no está. A las fans que me apoyaron... Pero la mayoría de los que te apoyaron fueron hombres. Y a los fans que me apoyaron... ¡Fue porque me conocieron y algún día me lo mamó! ¡Calle de la Jeta! ¿Qué pasó, Shirley Gómez? No, definitivamente, Loki se dejó afectar. Llegó un poco susceptible con esa noticia que nos dio Carlitos Giraldo hoy, de que no lo quiso saludar. ¡Ay, los dejo con Shirley! Y es mentira lo de bruta. Si alguna fama tiene ella... Cuidadito, pues, porque de reviento... Antes de que se vayan los revientos, se agitarle la cabeza. Cuidadito, pues, arregle su final. Arregle el final, mi hijo me hace el favor. Sor Teresa de Calcuta. Se va a salir mal de aquí. Va a salir mal. A ver, lo del saludo de Carlos está bien, pero a mí me quedó una duda. ¿Qué estaba hablando Loquillo con Amparo? Amparo. Hablábamos de la vida... Qué lindo. ...de nuestras diversas rutas... Ay, qué lindo. ...que Dios los bendiga a todos... Ay, no, pues... Ya usted le iba a decir... Ay, no, pues... Ay, no, pues... Ay, no, pues... Ay, no, pues...